Vienen los murciélagos, viene una propuesta para el deporte desde la integración por sus propios protagonistas, con una propuesta de jerarquía donde los murciélagos hoy sintetizan lo que es la posibilidad de visibilizar la realidad del deporte para adaptados con unos exponentes que hoy representan a la Argentina en el mundo. Y esto es lo que queremos traer a Entre Ríos, a Paraná, para que la gente pueda compartir con ellos, los chicos de las escuelas van a estar teniendo la posibilidad de presenciar la exhibición que van a realizar el día miércoles a las 10 de la mañana en la Plaza Mancilla. Además de esta exhibición vamos a tener la posibilidad por la tarde a la hora 19 en el Centro Provincial de Convenciones se va a hacer una charla para profesores de Educación Física y de Enseñanza Especial vinculado a la enseñanza del Fútbol Sala para Ciegos. Así que bueno, la idea es invitar a que nos acompañen mañana a la mañana a partir de las 10 en Plaza Mancilla, perdón, el miércoles en Plaza Mancilla y ese mismo miércoles por la tarde al Centro de Convenciones a esta charla. ¿Cómo estás con la visita de los murciélagos? Bien, después es algo que queríamos, como decía Cristina, traerlo hace mucho tiempo y está bueno que este año lo hayamos podido concretar. Hay otra cosa que también está buena para que la gente se pueda acercar y ver que aparte de la exhibición y la disertación del profesor Martín de Montes que es el técnico de los murciélagos, van a estar entrenando tanto el miércoles por la tarde como el jueves por la mañana en talleres, así que el que se quiera acercar puede ver también cómo es un entrenamiento de Fútbol Sala para Ciegos.